Petro no soporta las verdades. Nuevas evidencias sobre el carácter nárquico y machista de miembros de su familia. Columna de Salud Hernández Mora para Semana. Que Nicolás Petro es corrupto es una verdad palmaria. Igual que el inocultable odio que el jefe de Estado siente hacia la directora de Semana. No le perdona que haya destapado los escándalos de corrupción que rodean a su familia. Y la ataca en la X de Elon Musk, espacio al que dedica horas de manera compulsiva, denigrando la majestad de su cargo. Petro aún no es consciente de que ocupa la jefatura del Estado y no es un simplista y visceral tuitero, de los tantos que pululan por las redes sociales. La última portada de la revista Nuestro Íbos debió causarle una úlcera estomacal. No por lo que hizo su hijo, como sucedió cuando Dave Vásquez destapó la olla provería. Entonces repudió a su primogénito de manera infame porque le indignó que sus confesiones pudieran salpicar. Si lo volvió a coger bajo su ala, solo fue cuando alguien debió convencerlo de que el desprecio paternal activaría una bomba de relojería que, de estallar, dinamitaría su pretendida imagen de gobernante impoluto. Lo que supongo que ahora le molestó fue la persistencia y el profesionalismo de Semana a revelar nuevas evidencias sobre el carácter nárquico y machista de miembros de su familia. Lo transmiten las conversaciones por chat entre la nuera y la consuegra de Gustavo Perkin. Las alabazas a los viajes que hace o hará la pareja, a los gastos suntuosos o a la alegría de Laura al conocer que Nicolás controlará Telecaribe y ella cumpliría el sueño de convertirse en presentadora estelar con su propio programa. Todo ello, y es lo más diciente de la nula moral de ese combo, ocurre cuando la nuera conocía que era plata mala vida y aún así se permite entre otros gastar 20 millones entre ropa del bebé más anticipo cabaña. En cuanto a la foto de los bajos de billetes no creo que inquietara Petro, debió recordarle su vídeo contando en la casa de un amigo más bajos y plata que la que enseña la pareja de su retoño. Lo curioso es que como siempre sucede en todos los escándalos que rodean a Petro, el amigo terminó clavado y él siguió adelante con su carrera política como si fuese un arma pura. No olviden que dos policías rasos pasarán 10 años en la cárcel por unas chuzadas que les ordenaron en Palacio de Nariño, según contaron, y que murió un coronel a causa del embrollo y que Laura Sarabia, dueña del dinero y los secretos, fue premiada con mayores responsabilidades gubernamentales. Y que el otro testigo de lo que confesó Nicolás, de los 15 mil millones en campaña, de las rumbas y demás excesos del mandatario, va por la segunda embajada. Es resucitada una para contentarlo, a pesar de las acusaciones del maltrato que presentó una de sus exparejas. Sarabia, que fue la sombra durante años del embajador de Colombia ante la PAU, tiene el litido que debe consentirlo porque sabe demasiado. Si lo ningunean o lo dejan sin puesto o se vuelve a enfadar, puede ser una explosiva y potencia devastadora. Para desgracia, Petro se manastapó casi todo ello, a riesgo de los insultos directos o velados del jefe de estado hacia la directora y la publicación. De las campañas de infamación virtuales del terrorista catalán que trabajaba para el palacio presidencial. Y de las presiones y amenazas de la fanática petrista. Aparte del súbito viaje a Barranquilla para silenciar a su primogénito, también tengan presente que Petro le pidió en su día paciencia a Nicolás, insinuando que Barbosa se iría y llegaría una nueva fiscal. Los medios de comunicación interpretaron el mensaje como la advertencia de que cerrará la boca, puesto que todo se arreglaría a su favor. Y vean que la fiscal Camargo va camino de cumplir el encargo. Entre tanto Nicolás que sigue teniendo Barranquilla por cárcel, demostrando como clama indignado su papá, que Colombia es un país inequitativo, se dedica a dilatar su proceso con las habituales excusas de imputado tramposo. Con las demoras también logró rebajar el interés mediático por su caso y enrutarse hacia el verdadero objetivo de su papá. Sellar un acuerdo con la fiscalía en la que no tenga que delatar a los oscuros financiadores de la pre-campaña y campaña. La devolución de favores ni otros corruptos de gemanejes. También la defensa del presidente ante las acusaciones del CNE reflejan una turbia manera de actuar. Además, por mucho que nos crea pendejos, Pedro que ha realizado infinitas campañas, conocía los elevados costos de la que lo llevó al palacio y los financiadores a los que luego debería contentar. Asectónico nació en su equipo, que guardaría silencio. Se echó en manos de Benedetti, veterano y habilidísimo buceador de las aguas putridas de la politiquería y un confiable compañero de parrandas y puso al frente en la gerencia a su alfil del alma para que hiciera lo necesario para que nada le afectara. Como todo guerrillero dispuesto a matar para imponer su voluntad, el fin siempre justifica los medios. Por eso tampoco tuvo reparos en trapear con Nicolás.